En situaciones de emergencia, no debemos olvidar prestar atención y acompañar a nuestros niñas, niños y adolescentes. Es muy importante aplicar las pautas anteriores, pero también poder validar sus emociones, las cuales pueden ser muy intensas y muy complejas también durante este periodo. Y también puedes sumarle dentro de las acciones de respuesta y de apoyo que están ocurriendo en la comunidad, entregándole algunas responsabilidades de colaboración o de ayuda, si para él o ella es importante. Si ellas o ellos han sufrido algún tipo de pérdida, ya sea de perder a una persona querida, alguna mascota o pérdidas importantes en el hogar, es muy relevante hablar con ellas y ellos de esto. No esconder la información, pero sí poder entregársela de una forma clara, con palabras sencillas y entregándole también tiempo para que puedan expresar lo que sientan en ese momento, acoger esas emociones y también dar los espacios necesarios para que puedan hacer las preguntas y tú se las puedan contestar de manera clara y también sencilla. Si sientes que necesitas apoyo para poder acompañarles en este momento, no dudes en pedir ayuda a tu red de confianza. Y también puedes contar con el Fono Infancia en el 800-200-818 y también en el Fono Salud Responde, 600-360-7777. Haz tu parte, construyendo salud mental. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.